Así, así, ahí va la cumbia Que fuerte pesadilla, que fuerte pesadilla, que fuerte pesadilla la que anoche a mi me dio Que vi la novia mía, que vi la novia mía Que vi la novia mía, transformada en un camión Y una voz misteriosa, oí que me decía, oí que me decía Tú serás mi conductor, y yo muy asuchado, sin saber manejar Todito le movía y no podía arrancar ¿Qué le pasa, qué le pasa a mi camión? ¿Qué le pasa, qué le pasa que no arranca? Con tan buena, con tan buena transmisión Que le pongo la primera y no me arranca ¿Qué le pasa, qué le pasa a mi camión? ¿Qué le pasa, qué le pasa que no arranca? Con tan buena, con tan buena transmisión Que le pongo la primera y no me arranca Ramón, ¿qué es lo que pasa con este camión? No sé, patrón, sí, está lindo ¿Le revisaste la batería? Sí, patrón ¿Le revisaste la benzina? También, patrón ¿Y entonces qué es lo que pasa con este camión? Lo que pasa es que la banda ¡No, el camión no me arranca, puñón! Le prendí el arranque Y nada Y le daba manivela Y nada Le buscaba por abajo Y nada Y la bomba le la lavaba Y nada Le poní el embriague Y nada Revisé la batería Y nada Hasta el pito le tocaba Y nada Me bajaba y le empujaba Yo me volví a subir Yo me volví a subir Yo me volví a subir Porque ella quería aprender Y yo estaba pensando Y yo estaba pensando Y yo estaba pensando Dice que era macho hotel Y no era toda prisa Y ella me iba a volcar Y ella me iba a volcar Pero en eso desperté Y oí que comentaba Pobrecito Gabriel Está bajo la cama ¿Qué le puede suceder? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa, don Gabriel? ¿Qué le pasa, que se sube de la cama? ¿Qué le pasa, qué le pasa, don Gabriel? ¿Qué le pasa, que se sube de la cama? ¿Qué le pasa, qué le pasa, don Gabriel? ¿Qué le pasa, que se sube de la cama? ¿Qué le pasa, qué le pasa, don Gabriel? Que se vaga, que se sube de la cama Otra vez Ramón, ¿qué es lo que pasa con este camión? No sé patroncito, no me quiero arrancar esto ¿Le revisaste la bujía? Sí señor ¿Le revisaste el dinamo Ramón? También ¿Y entonces qué es lo que pasa? ¿Qué diablo es lo que pasa con este camión Ramón? Hola patroncito, yo no sé lo que pasa Ya yo me voy mejor Desprendí el arranque Y nada Y le daba manivela Y nada Le buscaba por abajo Y nada Y la boca le ganaba Y nada Me ponía el embriague Y nada Revisé la batería Y nada Y hasta el pinto le tocaba Y nada Me bajaba y le empujaba Y nada Y hasta el muelle revisaba Y nada Me bajaba y lo engrasaba Y nada Revisé la batería Y nada Así Así Voy al mundial La gente ya se ha vuelto loca No sé lo que le pasa al mundo Él hizo un gol El pinto Cuyo Los antiguos comentaban La victoria es gobernero No me importan las patadas Lo que vale es que gané Atacayachi Que bueno es fele Bala volvió Que gol de leones Decía un francés Perdón emoción Porque él hizo un gol El pinto Cuyo Atacayachi Que bueno es fele Bala volvió Que gol de leones Un policía tartamudo A la cárcel Se llevó Se llevó Dos coléricos Incietos Que en la plaza Se encontró Un policía tartamudo A la cárcel Se llevó Dos coléricos Incietos Que en la plaza Se encontró Al saber esta noticia Los padres fueron A ver el juez Y juntos Y juntos con periodistas Le preguntaron Que como fue Trajeron al tartamudo Y oiga usted Lo que yo escuché Trajeron al tartamudo Y oiga usted Lo que yo escuché ¿Por qué lo detuvo? Estaban ca-ca-ca-cachetoneándose ¿Qué estaban haciendo? Estaban po-po-po-po-loleando ¿Cuál es el delito? Eraban pipi Pipi dando el pacto ¿De qué se le acusa? Por coco Por coco gotero A cuidarse todos ¡Eh! Que viene el mudo Esos locutores ¡Eh! Que viene el mudo Esos periodistas ¡Eh! Que viene el mudo Todos los taxistas ¡Eh! Que viene el mudo Así nomás Así nomás Cuidado con ese mudo Que no es mudo nada Y es tartamudo ¡Eh! Mamá, mamá, mamacita Lili Lita Porque lo detuvo Estaban ca-ca-ca-ca-cachetoneando Dos oces Estaban haciendo Estaban po-po-po-po-po-loleando ¿Cuál es el delito? Eraban pipi Pipi-pibida dando el pacto ¿De qué se le acusa? Por coco Poco bogotero A cuidarse todos ¡Eh! Ya viene el mudo Esos locutores ¡Eh! Ya viene el mudo Esos periodistas ¡Eh! Ya viene el mudo Todos los taxistas ¡Eh! Ya viene el mudo ¡Así nomás! A cuidarse, a cuidarse Es un peligro público Tiburón, tiburón Tiburón, tiburón Tiburón, tiburón Tiburón a la vista Bañita Un tiburón Quiere agarrar Carnita buena Para almorzar Vente a la playa mujer Vente a la arena a jugar Que el tiburón Te puede alcanzar ¡Ay! ¡Ay! Que te agarra el tiburón Mamá ¡Ay! ¡Ay! Que te agarra el tiburón ¡Negra! ¡Ay! 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 Que te agarra el tiburón ¡Negrona! ¡Ay! 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 Que te agarra el tiburón ¡Ay! ¡Ay! Tiburón, tiburón Tiburón, tiburón Tiburón, tiburón Tiburón a la vista Un tiburón quiere comer, de mi pellejo no va a poder Salte del agua mujer, vente conmigo a jugar Que el agua sojo yo te voy a dar Ay, 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 que te agarre el tiburón mamá Ay, 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 que te agarre el tiburón, nene Ay, 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 que te agarre el tiburón, negrona Ay, 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 que te agarre el tiburón Sí, sí, bien, bienesito Baila, baila, baila con Yolanda para ponerle fuego al tiburón Baila, baila, baila con Yolanda para ponerle fuego al tiburón Yolanda, la reina de la parranda Qué linda te ves, Yolanda Cuando baila la cuchamba Qué linda te ves Yolanda, la reina de la parranda Qué linda te ves, Yolanda Cuando baila la cuchamba Qué linda te ves Así, Yolanda, baila, baila con Yolanda Para ponerle fuego al tiburón Baila, baila, baila con Yolanda Para ponerle fuego al tiburón Así, así Ay, 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 ay Yolanda, la reina de la parranda Qué linda te ves, Yolanda Cuando baila la cuchamba Qué linda te ves Baila, baila con Yolanda Baila, baila con Yolanda Baila, baila con Yolanda Baila, baila con Yolanda 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 Caminando por la calle sin cesar Oigan eso, eso es orquesta, no puede ser, y esos saxofones no, no puede ser, maestro párenme el ritmo maestro, párenlo, páren el ritmo maestro, páren el ritmo maestro, usted me puede decir maestro, que es lo que pasa con la orquesta maestro, que es lo que pasa, lo que pasa es que la orquesta está borracha, está borracha, está borracha, está borracha. Lo que pasa es que lo que es esta cura, esta cura, está embriagada. Caminando por las calles sin cesar, de arriba abajo, de arriba abajo, caminando por las calles sin cesar, de arriba abajo, de arriba abajo. Al poco rato que yo me sentía borracho, no pude encontrar lo que yo andaba buscando. Al poco rato que yo me sentía borracho, no pude encontrar lo que yo andaba buscando. Lo que pasa es que la banda está borracha, está borracha, está borracha. Lo que pasa es que lo que es esta cura, esta embriagada, está cura. Oiganlo como están, oiganlo, oigan esa trompeta toda esa fina, y los sacojones también. No, 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 esto no puede seguir así. Párenme el ritmo maestro, párenme el ritmo maestro, párenme el ritmo maestro. Maestro, párenme eso ya de una vez por todas maestro. No puede ser maestro, yo me estoy contagiando ya. ¿Qué es lo que pasa Torrejón con esta orquesta? ¿Tú me puedes explicar? Oigan, te voy a decirlo, y sí, lo que pasa es que el orquesta está borracha, está borracha, está borracha. Lo que pasa es que la banda está borracha, está borracha, y está borracha. Está borracha todo. Lo que pasa que Dorqués está borracha, está borracha, está borracha Lo que pasa que Dorqués está borracha, cura y embriagar La Cumbia Que esta noche se amanece bailando la negra Prendale la vela ya, coja a su pareja Prendale la vela ya, coja a su pareja Que esta noche se amanece bailando la negra Que esta noche se amanece bailando la negra Así, mamá Ay, mire que bailo bonito, sí Cuando estoy con ella, cuando estoy con ella, sí Yo bailo bonito Porque a Celina le gusta bien apretadito Prendale la vela ya, coja a su pareja Prendale la vela ya, coja a su pareja Que esta noche se amanece bailando la negra Que esta noche se amanece bailando la negra Así, mamá Prendale la vela ya, coja a su pareja Prendale la vela ya, coja a su pareja Que esta noche se amanece bailando la negra Que esta noche se amanece bailando la negra Así, mamá ¡Celina! ¡Eh, Eva! ¡Eh, Eva! ¡Ahí va mi cumbia! Rosa María se fue a la playa Se fue a la playa y se fue a bañar Rosa María se fue a la playa Se fue a la playa y se fue a bañar Y cuando estaba sentadita en la arena Me decía con su boquita Ven que vamos a bailar Y cuando estaba sentadita en la arena Me decía con su boquita Ven que vamos a bailar Rosa María se fue a la playa Se fue a la playa y se fue a bañar Rosa María se fue a la playa Se fue a la playa y se fue a bañar Y cuando estaba sentadita en la arena, me decía con su boquita, vete, vamos a bailar Rosa María, baila mi cumbia sabrosa Rosa María, baila mi cumbia negrona Rosa María, baila mi cumbia morata Rosa María, baila mi cumbia sabrosa Rosa María se va a la playa, se va a la playa y se va a bañar Rosa María se fue a la playa, se fue a la playa y se fue a bañar Y cuando estaba sentadita en la arena me decía con su boquita vente vamos a bailar Y cuando estaba sentadita en la arena me decía con su boquita vente vamos a bailar Rosa María se fue a la playa, se fue a la playa y se fue a bañar Rosa María se fue a la playa, se fue a la playa y se fue a bañar Y cuando estaba sentadita en la arena me decía con su boquita vente vamos a bailar Y cuando estabas sentadita en la arena, me decías con tu boquita, ven que vamos a bailar Rosa María, baila mi cumbia, nene Rosa María, baila mi cumbia sabrosa Rosa María, baila mi cumbia, negrona Rosa María, baila mi cumbia sabrosa En el barrio donde vivo hay una carnicería La esposa del carnicero es la linda Ana María Parece una coincidencia que en las noches me desrelo Soñando comer la carne que se come el carnicero Mira que coincidencia bailar la cumbia al mismo compás Si yo vengo de Caracas y tu naciste en Bogotá Mira que coincidencia de que tengamos el gusto igual Si yo vengo de Santiago y tu naciste en Bogotá Mi tío se fue a la guerra, cruzando para un trabajo Y al cabo de varios años, al fin pudo regresar Su esposa le dio tres chicos mientras duraba su ofencia Y mi tío comentaba caramba que coincidencia Mira que coincidencia bailar la cumbia al mismo compás Si yo vengo de Caracas y tu naciste en Bogotá Mira que coincidencia bailar la cumbia al mismo compás Mira que coincidencia de que tengamos el gusto igual Yo vengo de Buenos Aires y tu naciste en Bogotá Mira que coincidencia bailar la cumbia al mismo compás La hija del boticario tiene un gusto musical Como profesor de piano para aprender a tocar La chica vive contenta tomando clases de piano Y dice que el profesor maneja bien las dos manos Mira que coincidencia bailar la cumbia al mismo compás Si yo vengo de Caracas y tu naciste en Bogotá Mira que coincidencia de que tengamos el gusto igual Yo vengo de Puerto Rico y tu naciste en Bogotá Mira que coincidencia de que tengamos el gusto igual Si yo vengo de Caracas y tu naciste en Bogotá Mira que coincidencia de que tengamos el gusto igual Si yo vengo de Caracas y tu naciste en Bogotá Traigo un calor divino mi vida, mi cuerpo ya no lo aguanta Me muero por abrazarte cariño y darte todas mis ansias Tengo una preocupación, no sé lo que es el amor Por eso siempre estoy solo, solo, solito mi corazón Traigo un calor divino mi vida, mi cuerpo ya no lo aguanta Me muero por abrazarte cariño y darte todas mis ansias Tengo una preocupación, no sé lo que es el amor Por eso siempre estoy solo, solo, solito mi corazón Ven y enséñame, ven y quiéreme Pero la noche ya está llegando, mi vida vamos gozando tu fe Ven y enséñame, ven y quiéreme Cuando te tengo en mi brazo negra, la luna ya está mirando tu fe Ven y enséñame, ven y quiéreme Baila los ojos negra, la luna ya está mirando tu fe Tesoro vamos gozando tu fe Ven y enséñame, ven y quiéreme Pero la noche ya está mirando tu fe Está llegando, mi vida vamos gozando tu fe Ven y enséñame, ven y quiéreme Cuando te tengo en mi brazo negra, la cumbia ya está empezando tu fe Ven y enséñame, ven y quiéreme Pero la noche ya está llegando Tesoro vamos gozando Soy un moreno elegante y deseado con ardor Que entre muchachas y viejas, pelean por darme su amor Cuando salgo a la avenida, se forma el gran alboroto Y así dicen y suspiran, que negro tan re buen mozo claro Como soy moreno, desde el ondulado Toda aquella que me mira, es señal que le gusta Claro, como soy moreno, desde el ondulado Toda aquella que me mira, es señal que le gusta A toda mujer presente le ofrezco aquí mi persona Me gustan de 20 y 30 y también las cuarentonas A unos le gustan solteras y a otros le gustan casadas Pero a mi me gustan todas, con tal no me pidan nada Claro, como soy moreno, desde el ondulado Toda aquella que me mira, es señal que le gusta Claro, como soy moreno, desde el ondulado Toda aquella que me mira, es señal que le gusta Así, así, llegó tu morenito, de pelito ensortizado Soy un moreno elegante y deseado con ardor Que entre muchachas y viejas, pelean por darme su amor Cuando salgo a la avenida, se forma el gran alboroto Y así vencen y suspiran, que negro tan re buen mozo claro Como soy moreno, desde el ondulado Como soy moreno, desde el ondulado Toda aquella que me mira, es señal que le gusta Claro, como soy moreno, desde el ondulado A unos le gustan solteras y a otros le gustan casadas Pero a mi me gustan todas, con tal no me pidan nada Claro, como soy moreno, desde el ondulado Toda aquella que me mira, es señal que le gusta Claro, como soy moreno, desde el ondulado Toda aquella que me mira, es señal que le gusta Cuando estoy cantando, están suspirando Mientras más me miran, me sigo gustando Cuando estoy bailando, están suspirando Mientras más me miran, me sigo gustando Cuando estoy cantando, me están sospirando Mientras más me miran, te sigo buscando Voy a enseñarte mi negra, como se baila la cumbia Se baila así de laito, soltando bien la cintura Alzando bien la pollera, y en la otra mano una vela Con un pie que se desliza, y en otro que echa caldera Cuando yo siento la cumbia, la sangre se me alborota Pero si bailo contigo, ah, que cumbia tan sabrosa Cuando yo siento la cumbia, la sangre se me alborota Pero si bailo contigo, ah, que cumbia tan sabrosa Esa cumbia colombiana, un ritmo que está de moda La bailan blancos y negros, y en la fiesta es una bomba Si quieres sentirte alegre, vente pronto pa'l cumbión Asegura a tu pareja y tómate un trago de ron Cuando yo siento la cumbia, la sangre se me alborota Pero si bailo contigo, ah, que cumbia tan sabrosa Cuando yo siento la cumbia, la sangre se me alborota Pero si bailo contigo, ah, que cumbia tan sabrosa Así, así Goza Manuel, goza Manuel, pero mi cumbia Sí, 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 sí Voy a enseñarte, mi negra, cómo se baila la cumbia Se baila así de laíto, soltando bien la cintura Alzando bien la pollera, y en la otra mano una vela Con un pie que se desliza y el otro que echa candela Cuando yo siento la cumbia, la sangre se me alborota Pero si bailo contigo, ah, que cumbia tan sabrosa Cuando yo siento la cumbia, la sangre se me alborota Pero si bailo contigo, ah, que cumbia tan sabrosa Yolanda, la reina de la parranda, que linda te ves Yolanda, cuando baila la cumbia, que linda te ves Yolanda, la reina de la parranda, que linda te ves Yolanda, cuando baila la cumbia, que linda te ves Baila, baila, baila con Yolanda, para ponerle fuego al cumbia Baila, baila, baila con Yolanda, para ponerle fuego al cumbia Yolanda, la reina de la parranda, que linda te ves Yolanda, cuando baila la cumbia, que linda te ves Baila, baila con Yolanda, baila, baila con Yolanda 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 De arriba a abajo, de arriba a abajo Caminando por la calle sin cesar De arriba a abajo, de arriba a abajo Al poco rato que yo me sentía borracho No pude encontrar lo que yo andaba buscando Al poco rato que yo me sentía borracho No pude encontrar lo que yo andaba buscando Lo que pasa que el objeto está borracha Está borracha, está borracha Lo que pasa que la banda está borracha Está borracha, está borracha Y oigan las trompetas, oigan eso, eso es orquesta, no puede ser, y esos actos pobres no, no puede ser, maestro páreme el ritmo maestro, párelo, páre el ritmo maestro, páre el ritmo maestro, usted me puede decir maestro, que es lo que pasa con la orquesta maestro, que es lo que pasa, lo que pasa es que la orquesta está, lo que pasa es que la orquesta está borracha, está borracha, está borracha, lo que pasa es que lo que es esta cura, esta cura, está embriagada. Caminando por las calles sin cesar, de arriba abajo, de arriba abajo, caminando por las calles sin cesar, de arriba abajo, de arriba abajo, Al poco rato que yo me sentía borracho, no pude encontrar lo que yo andaba buscando, al poco rato que yo me sentía borracho, no pude encontrar lo que yo andaba buscando. Lo que pasa es que la banda está borracha, está borracha, está borracha, lo que pasa es que lo que es esta cura, esta embriagada, esta cura. Oiganlo como están, oiganlo, oigan esa trompeta toda esa finada, y los saxofones también, no, 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 esto no puede seguir así. Párenme el ritmo maestro, párenme el ritmo maestro, párenme el ritmo maestro, maestro, párenme eso ya de una vez por todas maestro. No puede ser maestro, yo me estoy contagiando ya. ¿Qué es lo que pasa Torrejón con esta orquesta? ¿Tú me puedes explicar? Oigan, te voy a decir, lo que pasa es que la orquesta está... Lo que pasa es que la orquesta está borracha, está borracha, está borracha, lo que pasa es que la banda está borracha, está borracha, y está borracha. Está borracha, está borracha, está borracha, lo que pasa es que la banda está borracha, está borracha, está borracha, lo que pasa es que la banda está borracha, está borracha, está borracha, lo que pasa es que la banda está borracha, está borracha, está borracha. Lo que pasa es que la orquesta está borracha, cura y embriagada. Así, así, ahí viene la negra Celina. Ahí viene la negra Celina, sí, la más cumbiandera. Tóquenle la cumbia ya, préndale la vela. Que esta noche se amanece bailando la negra. Préndale la vela ya, coja a sus parejas. Préndale la vela ya, coja a sus parejas. Que esta noche se amanece bailando la negra. Que esta noche se amanece bailando la negra. Así, ahí viene la hija del boticario. Tiene un gusto musical, como profesor de piano, para aprender a tocar. La chica vive contenta tomando clases de piano. Y dice que el profesor maneja bien las dos manos. Mira qué coincidencia, bailar la cumbia al mismo compás. Si yo vengo de Caracas y tú naciste, se hemos rotado. Mira qué coincidencia de que tengamos el gusto igual. Yo vengo de Puerto Rico y tú naciste en Bogotá. Mira qué coincidencia de que tengamos el gusto igual. Si yo vengo de Caracas y tú naciste... Traigo un calor divino mi vida, mi cuerpo ya no lo aguanta. Me muero por abrazarte, cariño, y darte todas mis ansias. Tengo una preocupación, no sé lo que es el amor. Por eso siempre estoy solo, solo, solito mi corazón. Traigo un calor divino mi vida, mi cuerpo ya no lo aguanta. Me muero por abrazarte, cariño, y darte todas mis ansias. Tengo una preocupación, no sé lo que es el amor. Por eso siempre estoy solo, solo, solito mi corazón. Ven, enséñame, ven y quédeme, pero la noche ya está llegando. Mi vida va bozando, tú ves. Ven, enséñame, ven y quédeme. Cuando te tengo en mi brazo negra, la luna ya está mirando, tú ves. Ven, enséñame, ven y quédeme. Baila los ojos de mi negras lindas, tesoro vamos gozando, tú ves. Así nomás, goza Torrejón. Ven, enséñame, ven y quédeme, pero la noche ya está llegando. Mi vida va bozando, tú ves. Ven, enséñame, ven y quédeme. Cuando te tengo en mi brazo negra, la cumbia ya está empezando, tú ves. Ven, enséñame, ven y quédeme, pero la noche ya está llegando, tesoro vamos gozando. ¡Eh, Juan! ¡Eh, Juan! ¡Así, así! Soy un moreno elegante y deseado con ardor, que entre muchachas y viejas, pelean por darme su amor. Cuando salgo a la avenida, se forma el gran alboroto, y así dicen y suspiran, que negro tan re buen mozo, claro. Como soy moreno, desde el ondulado, toda aquella que me mira, es señal que le he gustado, claro. Como soy moreno, desde el ondulado, toda aquella que me mira, es señal que le he gustado. A toda mujer presente, a toda mujer presente, le ofrezco aquí mi persona, me gustan de veinte y treinta, y también las cuarentonas. A unos le gustan soltera, y a otros le gustan casada, pero a mí me gustan todas, con tal no me pidan nada, claro. Como soy moreno, de peló ondulado, toda aquella que me mira, es señal que le gusta, claro Como soy moreno, de peló ondulado, toda aquella que me mira, es señal que le gusta Así, así, llegó tu morenito, de pelito ensortizado Soy un moreno elegante y deseado con ardor, que entre muchachas y viejas, pelean por darme su amor Cuando salgo a la avenida, se forma el gran alboroto Y así vencen y suspiran, que negro tan remo, hermoso, claro Como soy moreno, de peló ondulado, toda aquella que me mira, es señal que le gusta, claro Como soy el tito cucho, atajayachi, que bueno es pelé Un poli se aperta mudo A la cárcel se llevó, esos coléricos inquietos que en la plaza se encontró Un poli se aperta mudo A la cárcel se llevó, esos coléricos inquietos que en la plaza se encontró Al saber esta noticia, los padres fueron a ver el juez Y juntos con periodistas le preguntaron que como fue Trajeron al tartamudo y oiga usted lo que yo escuché Trajeron al tartamudo y oiga usted lo que yo escuché ¿Por qué lo detuvo? Estaban ca-ca-ca-cachetoneándose ¿Qué estaban haciendo? Estaban po-po-po-po-loleando ¿Cuál es el delito? Eraban pipi, pipi dando el pacto ¿De qué se le acusa? Por coco, por coco gotero A cuidarse todos ¡Eh! Que viene el mudo Esos locutores ¡Eh! Que viene el mudo Esos periodistas ¡Eh! Que viene el mudo Todos los taxistas ¡Eh! Que viene el mudo Así nomás Así nomás Cuidado con ese mudo Que no es mudo nada Y es tartamudo ¡Eh! Mamá, mamá, mamacita Lili 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 ¿Por qué lo detuvo? Estaban ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca Estaban haciendo Estaban po-po-po-po-po-loleando ¿Cuál es el delito? A cuidarse todos, eh, que viene el mudo, esos locutores, eh, que viene el mudo, esos periodistas, eh, que viene el mudo, todos los taxistas, eh, que viene el mudo, así nomás A cuidarse, a cuidarse, es un peligro, público Así, así, ahí va mi cumbia Tiburón, 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 tiburón a la vista, pañita Un tiburón, quiere agarrar, carnita buena, para almorzar Vente a la playa mujer, vente a la arena a jugar, que el tiburón, te puede alcanzar Ay, 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 que te agarra el tiburón, mamá Ay, 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 que te agarra el tiburón, nena Ay, 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 que te agarra el tiburón, negrona Ay, 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 que te agarre el tiburón Tiburón, 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 tiburón Tiburón a la vista, fallista Un tiburón quiere comer De mi pellejo no va a poder Salte del agua mujer, vente conmigo a jugar Que el agua sojo yo te voy a dar Ay, 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 que te agarre el tiburón mamá Ay, 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 que te agarre el tiburón nene Ay, 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 que te agarre el tiburón Ay, 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 que te agarre el tiburón Baila, baila, baila con Yolanda para ponerle fuego al tiburón Baila, baila, baila con Yolanda para ponerle fuego al tiburón Así, así, ahí va la cumbia Qué fuerte pesadilla, qué fuerte pesadilla Qué fuerte pesadilla la que anoche a mí me dio Que vi la novia mía, que vi la novia mía Que vi la novia mía transformada en un camión Y una voz misteriosa oí que me decía Oí que me decía tú serás mi conductor Y yo muy asuchado, sin saber manejar Todito le movía y no podía arrancar Qué le pasa, qué le pasa a mi camión Qué le pasa, qué le pasa a que no arranca Con tan buena, con tan buena transmisión Que le pongo la primera y no me arranca Qué le pasa, qué le pasa a mi camión Qué le pasa, qué le pasa a que no arranca Con tan buena, con tan buena transmisión Qué le pongo la primera y no me arranca Ramón, ¿qué es lo que pasa con este camión? No sé, patrón, cistolito ¿Le revisaste la batería? Sí, patrón ¿Le revisaste la benzina? También, patrón ¿Y entonces qué es lo que pasa con este camión? Lo que pasa es que la banda ¡No, el camión no me arranca, puñón! Le prendí el arranque Y nada Y le daba manivela Y nada Le buscaba por abajo Y nada Y la bomba le la laba Y nada Le poní el embriague Y nada Revisé la batería Y nada Hasta el pito le tocaba Y nada Me bajaba y le empujaba ¡Eva! ¡Eva! ¡Abrázame, cumbia! ¡Así! ¡Así! ¡Así, mamá! Yo me volví a subir Yo me volví a subir Yo me volví a subir Porque ella quería aprender Y yo estaba pensando Y yo estaba pensando Y yo estaba pensando Dice que era machofer Y no era toda prisa Y ya me iba a volcar Y ya me iba a volcar Pero en eso desperté Y oí que comentaba Pobrecito Gabriel Está bajo la cama ¿Qué le puede suceder? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a don Gabriel? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a don Gabriel? ¿Qué le pasa a don Gabriel? ¿Quién se baja a que se sube de la cama? ¿Qué le pasa a don Gabriel? ¿Qué se baja a que se sube de la cama? Otra vez, Ramón ¿Qué es lo que pasa con este camión? No sé, patroncito No me quiero arrancar esto ¿Le revisaste la bujía? Sí, señor ¿Le revisaste el dinamo, Ramón? También ¿Y entonces qué es lo que pasa? ¿Qué diablo es lo que pasa con este camión, Ramón? Oye, patroncito Yo no sé lo que pasa Ya yo me voy mejor Me prendí el arranque Y nada Y le daba manivela Y nada Le buscaba por abajo Y nada Y la boca le jalaba Y nada Me ponía el enviaje Y nada Revisé la batería Y nada Y hasta el pito le tocaba Y nada Me bajaba y le empujaba Y nada Y hasta el muelle revisaba Y nada Me bajaba y lo engrasaba Y nada Y nada Así Así Soy el mundial La gente ya se ha vuelto loca No sé lo que le pasa al mundo Pues todas las conversaciones Se tratan del mundial de fútbol Uno jura que campeones Van de ser los brasileños Y otros creen y aseguran De que triunfan los chilenos Atacayachis Atacayachis Que bueno es Belén Un bala volvió Que gol de Leone Decía un francés Perdón emoción Porque él hizo un gol Porque él hizo un gol El pito puño El pito puño Los antiguos comentaban La victorias La victoria es gobernero No me importan las patadas Lo que vale es que gané Lo que vale es que gané Atacayachis Prendale la vela ya Coja tu pared Prendale la vela ya Coja tu pared Que esta noche se amanece Bailando la negra Que esta noche se amanece Que esta noche se amanece Que esta noche se amanece Bailando la negra Así nomás Prendale la vela ya Coja tu pared Prendale la vela ya Coja tu pared Que esta noche se amanece Bailando la negra Que esta noche se amanece Bailando la negra Así nomás ¡Celina! Rosa María se fue a la playa Se fue a la playa y se fue a bañar Rosa María se fue a la playa Se fue a la playa y se fue a bañar Y cuando estaba sentadita en la arena Me decía con su boquita Vente vamos a bailar Y cuando estaba sentadita en la arena Me decía con su boquita Vente vamos a bailar Rosa María se fue a la playa Y cuando estaba sentadita en la arena Me decía con su boquita Vente vamos a bailar Rosa María Rosa María Baila mi cumbia sabrosa Rosa María Baila mi cumbia sabrosa Baila mi cumbia negrona Rosa María Baila mi cumbia sabrosa Baila mi cumbia sabrosa Baila mi cumbia Uарт Cumbia Para ti Ranger Rosa María AHÍ VA MI CUMBIA Baila Mi cumbia Rosa María se fue a la playa Se fue a la playa y se fue a bañar Rosa María se fue a la playa Se fue a la playa y se fue a bañar Y cuando estaba sentadita en la arena Me decía con su boquita vente vamos a bailar Y cuando estaba sentadita en la arena Me decía con su boquita vente vamos a bailar Rosa María se fue a la playa Se fue a la playa y se fue a bañar Rosa María se fue a la playa Se fue a la playa y se fue a bañar Y cuando estaba sentadita en la arena Me decía con su boquita vente vamos a bailar Y cuando estaba sentadita en la arena Me decía con su boquita vente vamos a bailar Rosa María, baila mi cumbia sabrosa Rosa María, baila mi cumbia negrona Rosa María, baila mi cumbia sabrosa En el barrio donde vivo hay una carnicería La esposa del carnicero es la linda Ana María Parece una coincidencia que en las noches me desvelo Soñando comer la carne que se come el carnicero Mira que coincidencia bailar la cumbia al mismo compás Si yo vengo de Caracas y tú naciste en Bogotá Mira que coincidencia de que tengamos el gusto igual Si yo vengo de Santiago y tú naciste en Bogotá Ahí va mi cumbia Mi tío se fue a la guerra cruzando para un trabajo Y al cabo de varios años al fin pudo regresar Su esposa le dio tres chicos mientras duraba su ofencia Y mi tío comentaba caramba que coincidencia Mira que coincidencia bailar la cumbia al mismo compás Si yo vengo de Caracas y tú naciste en Bogotá Mira que coincidencia de que tengamos el gusto igual Yo vengo de Buenos Aires y tú naciste en Bogotá Así, a gozar, a gozar la cumbia G+, a gozar, a gozar la cumbia K.